Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en un campo próximo a la ciudad de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires, en donde visitamos a un sembrador de una empresa de servicios en plena labor, usuario del sistema SureDrive de dosificación eléctrica de Runco. Allí también nos entrevistamos con el representante de la empresa proveedora, con quien conversamos sobre su completa línea de productos, además de las características del sistema SureDrive de Act Leader que Runco comercializa en el país. Buen día, mi nombre es Juan Carlos Klein, pertenezco al área de ventas de agricultura de la empresa Runco. Nos encontramos acá en la zona de Tres Arroyos, con la empresa Terratec, que son clientes de hace dos años, con un sistema de siembra eléctrico, azul drive. Bueno, esta es una máquina Tansi, que está equipada con un sistema de siembra eléctrico, o sea, dosis, corte y variable, línea a línea. Y está también equipada con un sistema de control de fertilización variable, directo mal, también en la línea Glider. Bueno, Runco es una empresa la cual hace 38 años que se encuentra en el mercado, tanto en la ingeniería y la construcción como en la agricultura. Yo estoy en el área de ventas, o sea, soy responsable zonal de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, lo cual, bueno, estoy en la parte comercial. Bueno, nosotros vendemos todo lo que es el área de agricultura, vendemos toda la línea de Ag Glider, toda la línea de niveles láser, Spectra Precision, y después también toda la línea de drones, Zenfly y DJI. Bueno, en la línea de Ag Glider tenemos, o sea, toda la solución de agricultura de precisión, desde el piloto automático hasta los monitores de rinde, controles de profundidad, controles de siembra, controles de dosis variable, tanto en fertilización líquida y sólida. También tenemos controles, hoy estamos trayendo un sistema de control de hoja, o sea, de pala, por GPS. Bueno, eso es un equipo el cual es una innovación en el mercado. Bueno, estamos ahora haciendo algunas pruebas en la zona de Riego, o en la zona de Pedro Luro con otros clientes. Con respecto a las consolas, nosotros tenemos tres tipos de consolas, lo que es Compass, una consola la cual te va a permitir hacer piloto automático, tanto para siembra como para pulverización. Después saltamos a la línea Incomand, que ya son consolas multifunción, las cuales te van a permitir control de un piloto automático, tanto eléctrico como hidráulico. Bueno, como bien dije, son multifunciones, o sea que si la tenés montada en una pulverizadora, por dar un ejemplo, te va a dar control de pulverización y corte. Si lo tenés en una fertilizadora, también te va a hacer, bueno, control de dosis y corte. Y si lo pasás a una sembradora, también te va a hacer control de dosis variables hidráulicas. En el caso de Incomand 800, te va a permitir controlar hasta tres motores hidráulicos. Después saltás a la línea de la pantalla Incomand 1200, que es la full de la línea, la cual te va a permitir hacer todas las funciones, como en el 800, pero ya te va a permitir trabajar con lo que es el sistema Subray, que es el equipo que estamos viendo ahora, con control de línea, de dosis y variable en fertilización, lo cual te va a permitir controlar hasta ocho canales, o sea que te tenés la posibilidad de echar ocho productos en simultáneo con la pantalla Incomand 1200. Y otra de las cosas que tiene el Subray es el control de profundidad Surforce, el cual es un sistema hidráulico que se adosa al Subray. Bueno, y es un sistema que es, en comparación por algún sistema de otro, o sea, el sistema neumático es un sistema que es más rápido en la reacción y trabaja en dos sentidos, tanto en presión como en depresión. Esa es una de las cosas nuevas que largó al líder el año pasado. Y el beneficio que tiene es que va a ser una siembra uniforme el control de profundidad de las semillas. Hablando de lo que es el Subray, el motor, una de las ventajas que tiene es un motor el cual se puede adaptar a cualquier tipo de dosificador. Llámese dosificador neumático o dosificador mecánico. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene el equipo en comparación por ahí con otros equipos. El motor es un motor eléctrico el cual es alimentado por una central eléctrica o un generador eléctrico propio y lo que tiene es que se adoza directamente al eje del dosificador y en ese caso vos eliminás toda la parte cinemática de la máquina y eliminás todo lo que es errores de movimiento, llámese cadena, patinamiento de la rueda de mando y demás. Después, es muy preciso en el tema de la plantación dado a que, como decía antes, está instalado en el centro del eje del dosificador y el equipo cuenta con un encoder el cual cuenta tantas vueltas por minuto perdón, tantas vueltas por minuto y divide la placa en 600 partes porque el encoder cuenta a 600 pulsos. Entonces, ahí es donde te va a permitir tener una siembra más precisa. El próximo programa continuaremos con la segunda parte de esta nota profundizando en otras características de este sistema además de los beneficios que genera para sus usuarios. en sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión ¡Gracias!